A dormir, empezamos a soñar. ¿Qué describen nuestros sueños? Para eso estamos con el parapsicólogo Félix Rivera, que nos acompaña esta vez. Bienvenido, Félix. Bienvenido, ¿cómo está usted? Qué gusto verlos. Bien, empezamos entonces. ¿Son mensajes los sueños? ¿Qué nos tratan de decir los sueños? Son buenos, malos, confusos y a veces difíciles, ¿no? Interpretarlos, sobre todo. Los sueños son de dos tipos. Algunos responden simplemente a la naturaleza de los eventos que hemos tenido durante el día. Reflegan nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestros temores. Pero hay otros sueños que a veces tienen un significado especial, que son los sueños que son premonitorios o también pueden ser denominados por Félix. Eso, justamente queremos saber. ¿Qué mensaje nos dan estos sueños? Pregunta Guti Carrera. A ver, vamos a ver. He soñado en múltiples ocasiones que corro, 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 volteo y no hay nadie. Es como que se me persiguieran. Siempre volteo y hay oscuridad. ¿Eso qué significa? Ese sueño refleja que él tiene muchas ganas de surgir, quiere salir adelante, pero sobre todo para él es muy importante sentir que recibe apoyo. El sueño lo único que hace es revelar, es un sentimiento de soledad. ¿No refleja entonces temor el hecho que estás corriendo? No, para nada. No, al contrario. Quiere decir que él quiere llegar a un objetivo, pero que siente que nadie lo acompaña. Hay que tenerlo en cuenta entonces, Guti. Dorita Orbegoso también nos pregunta. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Tengo una inquietud. Yo siempre me sueño con el mar. Sueño que hay una ola enorme, enorme, enorme. Y yo corro, 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 corro hasta llegar al edificio más alto y justo cuando me va a tapar el mar, se retira y nunca me llevo a hogar. Siempre me pasa eso. ¿Qué significa? Este es un sueño clásico y recurrente que tienen la mayoría de personas. El mar representa las fluctuaciones de la vida. Si soñamos un mar en calma, en paz, quiere decir que estamos satisfechos con el panorama que nos toca ver, con lo que vamos a vivir. Si vemos una ola que nos persigue como si fuera un tsunami o un mar que está arrebatado, quiere decir que tenemos temor a enfrentar lo que viene. Yo tengo temor al mar, a las olas grandes y sueño que viene una ola grande y me voy corriendo. Ese es mi temor, más grande, seguro. Tengo miedo a alguna de algo. También hay que tener en cuenta que en los sueños hay significantes personalizados. O sea, cuando hay una experiencia traumática, por ejemplo, alguien que ha tenido la experiencia de casi ahogarse, entonces ya el mar va a ser algo especial. Martín Farfán de Risas de América también nos pregunta. Vamos a ver qué nos dice. Aunque sí me sueño un montón, es con mi padre. En reuniones con mi familia, con mi madre, con mi esposa, con mi hijo, toda la familia, con mis hermanos. De una u otra manera, pero siempre reunidos. Quisiera saber qué significa soñar con mi padre, que ya está en el pueblo, está fallecido, pero está en mi corazón siempre. Con nuestros seres queridos que ya no existen, que fallecieron. Este sueño representa la importancia, la connotación que le da a la vida familiar. Y quiere decir que él quiere trascender, no solamente ante las personas, sino sobre todo ante su familia. Que él quiere tener una imagen que represente honor y satisfacción para la familia. La persona que extraña mucho a un ser querido, quizás también tenga ese sueño recurrente, ¿no? Como le está diciendo él que sueña. Algunas veces puede ser hasta un sueño premonitorio, ¿no? Como que te viniera a avisar, ponte en guardia, ten cuidado, o estás haciendo las cosas bien. Yo sueño mucho con mi papá, falleció hace 12 años, ya también. Y lo sueño con mucha alegría siempre, sonriente. Eso siempre es positivo, es como que él te diera su aprobación. Es como que él te estuviera manifestando que estás satisfecho de lo que estás haciendo con tu vida. Estamos haciendo bien las cosas. Miguel Arce, otra consulta sobre sus sueños. Adelante. Yo siempre sueño que estoy montando en un caballo, cabalgando por un campo. No tengo ni idea de qué significa. Si me pudieran ayudárselos, agradecería muchísimo. El caballo, ¿qué significa? Ya, acá hay dos símbolos bien puntuales. Uno es el caballo, que quiere decir fuerza y potencia. Y el otro es el campo. Quiere decir que él tiene el deseo inconsciente de disfrutar la vida a plenitud. Es un sueño muy típico cuando los hombres son mujeríos. Ah, entonces... Ay, no, no le digan eso. Entonces no ha sido por el campo, ha sido por Asia, de repente. Por ahí, por ahí. ¿Quién más tiene otra consulta? Leisy Suárez. También quiere preguntar. A ver, ¿qué sueño tuvo Leisy? Soñé de que yo estaba como que un túnel así redondo y que yo estaba arriba del túnel y que en mi sueño me imaginé que había una niña muy pequeña. Pienso que es como que mi hija, ¿no? Entonces como que ella me quería alcanzar y la veía a la bebé como que gateando a querer alcanzarme y llegar a encontrarme. Era un poco extraño porque había mucha gente que estaba como que endemoniada y yo trataba de salvar por el túnel a mi hija. Así que quiero saber qué significa soñar que estamos en un túnel y verme yo con una niña. Soñar que estás en un túnel es la preocupación que tienes por lo que sea el porvenir. La niña que tú ves no creo que sea tu hija, creo que eres tú misma. Y quiere decir que quieres seguir avanzando y tienes miedo de detenerte en esa evolución.